Ehh, amigos, nos encontramos con nuestro ministro de No Comía, el señor Robles nos liga. Señor ministro, ¿nos puede dar unas declaraciones para nuestro noticiero? Por supuesto, pero como ministro de No Comía voy a ser breve para economizarme algunas palabras. Bien, nos parece perfecto. Señor ministro, ¿qué nos puede decir con respecto al problema monetario? Bueno, si el problema es monetario, entonces debe ser problema de Ecuador. Claro, problema de Ecuador, sí. Señor ministro, díganos, ¿habrá cambios sustanciales en nuestro gobierno? Por supuesto, va a haber cambios sustanciales, sobre todo en la comida. Porque la gente va a comer muchas sustancias, sobre todo sustancias de pluma, y no va a comer comida de primera. Amigos, según el señor ministro Robles nos liga, todos vamos a comer comida de primera. ¿Por qué, señor ministro? Porque no va a haber segundo. Bien, bien, bien. Bien, señor ministro. Díganos una cosa, en el área de salud, ¿qué nos puede decir? Bien, 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 salud. Díganos, ¿habrá aumento para los maestros? Lo que le vamos a aumentar es la humedad, porque si siguen haciendo huelga vamos a mandar los rochabuses que van a tirar agua que da miedo, aunque como está haciendo frío los vamos a mojar con agua tibia. Bien, señor ministro, díganos, ¿qué opinión tiene acerca de nuestro ex ministro el señor Sábervein? Bueno, al ministro anterior le hemos puesto el sastre. ¿Por qué, señor ministro? Porque tomaba muchas medidas y todas sus medidas eran desastres. Ya, señor ministro, es una razón. Señor ministro, según algunas estadísticas, señor ministro, la inflación pondría las cosas negras más adelante. ¿Esto afectaría la canasta familiar? En forma pequeñísima, en forma insignificante. De esto estoy tan seguro como que tres más dos son cuatro. Además, que el año se ponga negro no importa porque yo no soy racista. Díganos una cosa, señor ministro. ¿Los bancos tienen respaldo, señor ministro? No, los bancos no tienen respaldo. Amigos, su primicia exclusiva, los bancos, según el señor ministro, no tienen respaldo. ¿Por qué no tienen respaldo, señor ministro? Porque si tuvieran respaldo ya no serían bancos, serían sillas. Ahora me voy porque tengo que tirar pata para economizar algo para que engorde el chanchito. Perdón, señor ministro, ¿está su alcancilla personal? No, son las reservas del país. Me voy porque tengo algo para colaborar. Sí, cómo no, por favor, muchachos. Señora, señora, usted no sabe lo que se está perdiendo. El Pancho le quiere dar un besito a la maricón. Y la reforzada esta no quiere porque se le corre y se le hace así. Ay, oye, el Memo, y el Memo la está mirando, y el... Hola, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Juanita. Mi marido ya no me quiere. ¿Qué cosa? ¿Que su marido ya no lo quiere? He dicho que no me quiere. Pero es lo mismo, porque si no la quiere a usted, no me quiere a mí. ¿Y de dónde saca eso de que no la quiere su marido, oiga? Es que lo he notado muy frío. ¿Frío? Sí. ¿No será por el invierno, oiga? No, no hace tanto frío. Vea, no... Vamos a arreglar esto, mire. Vamos a arreglarlo de la siguiente manera, mire. Escúcheme, escúcheme mucho, mucho, mucho oído. Pues mire, esta noche le voy a preparar yo a usted un caldo, un chilcano de cabezas borrachos, con bastantes mariscos y bastantes machas, y lo más esencial, ¿no? Bastantes conchas negras. ¿Por qué es lo esencial? Bastantes conchas negras. Y le voy a echar un poco de quión ahí, y le voy a echar bastante cerveza negra, y lo vamos a revolver y revolver, y como último ingrediente. ¿Qué cosa? Un agilito pipilémonos. Lo matado lo voy a ver, matado. Me va a ver que esto no falla. Y después le voy a prestar uno de mis tantos calzoncitos, así, muy... color rojo, con florecillas verdes, que hacen juego, eh... con un baby doll negro, con corazoncitos morados, muy al look, muy al look. Y usted va a ver que no falla. Y le va a bailar así, miren. ¡Miren! Y usted va a bailar así, miren. 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 Y verá que el gordo se muere Anda, Sonsa Ya lo hice y nada ¿Nada? Nada, nada, nada Oiga, al gordo no se le estará quemando el arroz Bueno, mi amor Me voy, chao ¡Ajá! ¡Este hombre nos engaña! Ay, se olvidó de darme un mesita ¿Y ahora qué hacemos? Hace lo que yo digo, ¿qué hacemos? ¡No, mamé, entro, no hay problema! ¡Esto lo soluciono yo! ¿Y cómo? Vamos a inventar de que usted va a tener un bebé ¿Que yo voy a tener un bebé? Anda, hombre, ¿y tú crees que es el que lo va a creer? Lógico, y su barriguita ya la tiene, ¿no? Sí, pero se necesita un médico, un doctor Ay, qué cosa, oiga usted Eh, Juanita, nosotros hemos venido para decirte que no hay nada que remediado ¡Vilancio! ¿Ha visto cómo lo domino? Todo lo tengo pliamente calculado Soy una experta en hombres No hay, no hay nada que hacer, no hay nada que remediar A falta de un doctor, acá tenemos tres ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Es el huachibán, el jardinero y el viejo de Belgar ¡Sí, irilo! Escuchen, venga para acá Pobrecita Despacito, mi amor, por favor, despacito Deja el que ganó lo que quiera, así son antojitos que le cubren a ella Por favor, despacito Usted suelte, suelte con sus manos cochinas asquerosas Usted es capaz de matar a esa pobre criaturita ¡Jarabes! ¡Torombola! ¿Cuál es que llamar a un bello? No hace falta Que la están atendiendo tres, tres doctores ¿Y para qué tres doctores? Y si nacen trillizos Deben ser ellos, deben ser ellos Mi amor, mi amor ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Y tu cara va a estar un poco en las gasas ¡Eh! ¡Pasen, pasen, pasen! ¡Doctores, por acá, por favor! ¡Doctorcitos, pasen, pasen! ¡Pasen! ¡Ahí está! ¡Oiga, ya! ¡Déjela! ¡Pasteroles! ¡Salga de acá! Les voy a presentar Los doctores La señora Y el que creemos Posiblemente Que es el padre Mucho gusto ¿Estos son los doctores? ¿Un doctor con las uñas llenas de tierra? Es que lo que pasa Es que por si acaso Se le muere algún paciente Él se encarga de encargarlo ¿Está con tu problema? Sí, así ¿Y este doctor con...? ¿Este pito? Es que por si acaso Se le malogre la sirena De la ambulancia Entonces él va tocando el pito Y usted, dígame ¿Cuál es su especialidad? El gas ¿Gas? Gas Es especialista en gastroenterología ¿Gastroenterología? Sí, especialista Ah, sí A ver, por favor Doctores, la pueden revisar a mi señora Por favor No, no, no No, no, no No, no, no Ya me revisaron Sí, sí, ya la revisaron Ya la revisaron ¿Ya la revisaron? Sí, ya la revisaron Sí, dígame ¿Cuáles son las indicaciones? Vigilancia Mucha vigilancia Vigílela como si fuera un guachimán ¿Guachimán? Ajá Dígame, ¿y usted qué le recetó? Gas ¿Gas? Este, oxígeno Oxígeno Tiene que tener mucho aire puro Mucho aire puro Porque usted es un cochino No se baña, fiesta Por eso, oxígeno Mucho oxígeno Perdón Dígame Ay, está paciente ¿Y usted qué le recetó? Abono Mucho abono ¿Abono? Sí, dice que aborde la cuenta Que pague Que no se pague Que pague la cuenta Ajá, perdón Ay, 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 ay El guachimán El del gas Y el jardinero ¿Cómo así? ¿Cómo lo descubro? Porque muy fácil Sí Este en lugar de venir con maletín Vino con regadera Y a una chica delicada Pude ansioso contemplar Tiene que llenar de todo Que nadie se los dos Que nadie se los dos Que nadie se los dos ¡Ahhh! 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 ¿Por qué es una buena maestra? Porque es una buena maestra, porque es una buena maestra, la vamos a descifrar. A ver, señor, saluden. Buenas tardes, señorita. ¿Vamos a ver? Buenas tardes, señorita. Bueno, como ustedes ven, no he podido venir en estos días porque sufrí un lamentable accidente. Me atropelló un camión grandototote. Menos mal que pude salvar mi vida. ¿Quién es el avión? ¡Se murió! Vamos a hablar ahora de zoología. Ya, vamos a ver. ¿Quién me dice que es un camello? Yo. A ver, ¿quién me dice que es un camello? Un camello es un caballo que lo montaban cuando estaba fresco. Señorita, señorita. ¿Usted sabe la historia de los camellos? No. Yo sé la historia de los camellos. A ver, a ver, cuéntame. Dicen que habían dos camellos que estaban caminando por el desierto. Usted sabe que ellos tienen una gran historia. Sí. Una gran fama de que caminan y caminan y no toman agua. Claro, son resistentes. Resistentes. Claro, sí. Que bien sabe, este chico me gusta ver más. Iban caminando los dos por el desierto en Sahara. ¿De Sahara? ¡Ay, Sahara! ¡Sahara! ¡Sahara! Dos camellos caminando un mes. ¡Uy! Se miraron. ¡Pobretito! ¡Mírame el camellos! ¡Mírame el camellos! Y siguieron caminando los camellos. ¡Chocotá! 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 Se miraron. ¡Dos meses! ¡Dos meses! ¡Y siguieron caminando! ¡Chocotá! 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 ¡Tres meses! ¡Sin probar agua! ¡Con el sol arriente! ¡Y siguieron caminando! ¡Chocotá! 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 En eso un camello miro al otro, hijo. ¡Al diablo la fama! ¡Yo tengo sed! ¡Dale! ¡Vamos, Karen! ¡Cállate, calle, Karen! ¡Tú sabes que los animales hablan, ¿verdad? ¡Sí, señorita, señorita! ¡Las amigas saben! ¿También habla? ¡Sí, señorita! ¡A ver qué dice, qué dice! ¡Sí! ¡Cada vez que va a poner un huevo, dice! ¡Eso me pasa cuando te descaraste! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya te pierdas! ¡Señorita! ¡Yo! ¡A ver! ¡Yo! ¿Qué sabes tú? ¡Ya, ya! ¡Es al pobre señor que no te hace nada! ¡Los terneros también hablan! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡A ver qué dicen los terneros! ¿Ah? ¿Qué? ¡Ya! ¡No! 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 También! El gallo y el gato hablan. Ah, sí. Porque un día, un gato estaba al borde de una piscina y un gallo estaba arriba de un techo. Ajá. El gato se cae y se cae al agua. Ajá. Un momentito, quiero hacerle una pregunta, un momentito, quiero hacerle una pregunta, oye, ¿por qué has venido de vaquero? ¿Qué me ha preguntado? ¿Que por qué has venido así de vaquero? Porque me pensaba hacer la vaca, pero después me repetí. ¿Hola, no? Señorita, el gancho es rencoroso. ¿Rencoroso? Sí. ¿Y de dónde me sacas él? Porque el otro día le dijo a la ganza, ¡venganza! ¡Ay, ay, 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 ay! Ya, a ver. ¡Señorita! ¡Señorita! ¿Se habla con los animales? No, yo no hablo con los animales. Yo sí, sigo hablando nomás. A ver. A ver, Rosana, ya tanto que te ríes, ojalá sepas lo que te voy a preguntar. A ver, ¿cuál es el animal más bruto? ¡Santanabé! ¡Santanabé! ¿Quién es el anás? El animal más bruto es el caballo. ¿Por qué? Porque tiene cuatro vasos y toma el agua en balde. ¿Cuál es el animal más alegre? Su mamá con más alegre. ¡Pituca! ¡Como la rumbera ya siempre ahora la pituca pasa al tren! A ver, a ver, ¿cuál es el animal? ¡Pituca! ¡Más alegre! ¡Ay, el burro, señorita! ¿Por qué? Porque es difícil que se aburra. ¡Ah, sí! Ahora vamos a pasar a la historia. Vamos a hablar sobre la guerra. ¡Claro! A ver, tu hijita, tú. Contestan hablando. Te voy a preguntar. A ver, ¿dónde se firmó el último tratado de paz? Es lo que lo voy a decir, de manera que no lo mire, que se le ocana a ti. ¿No? ¿No sabes lo que te he preguntado? No, me estaba mirando al niño que pesca el cariño. ¡Ah! 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 Estaba de paz. Nada. Nada. Se firmó. Se firmó en un papel en blanco y se puso el último. ¡Ah! 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 ¡Para dos, aciera! ¡Ah, aciera! ¡Ah, aciera! A ver. ¡Ah! ¿Y ahora qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay una chiquita? ¡Qué cosa? ¡Le adeco a la nena! ¡Qué muchacho! ¿Por qué hay una chiquita? ¡Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué fue? ¿Quién fue? ¡Para ello! ¿Quién fue? ¿Qué pasó? El pavito. El pavito. ¿Qué es el pavito? El pavito. Ay, el pavito. El pavazo es ese. ¿Qué pasó? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Te pegó? No. ¿Te arañó? No. ¿Qué cosa? ¿Te insultó? No. ¿Entonces qué te ha hecho? No querés ser mi novio. Ay. Adelantadito eres, ¿no? Pídele disculpas como un caballero. Pídele disculpas a la nena. Ya. Está muy joven para pensar en esas tonterías. Ya. Ya. Pídele perdón. ¿Pídele disculpas? Disculpe, señor caballero. Ay. ¿Qué te dice que le pidas a ella? Que tú te disculpes como un caballero. A ella. Ya, ya. Ya. Ay, ya. A ver. Ya. ¿Ya fue? Ya. Pídele disculpas. Ya. Le voy a dar, le voy a dar un besito. Bueno, ya. Un besito de hermana, claro. Ya. Déjame vivir. Porque no me pregunto que tú y yo. No, 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 no. No tenemos más. Más nada que decir. No solo adiós. Adiós. Ahora véjame y vete ya. No, 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 no. Ya no me resignaré. Aperdete nunca aunque me consiguiera. No, no, no. Ya váyanse a descansar. Eso es el recreo. Lárguense de aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Venga! ¡Ay, Dios mío, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué calor por mi madre! ¡Virgen de la cachetada, hombre, caramba! Y encima se nos ha manobrado el... ¿Cómo se llama? El aire acondicionado. ¡Venga, serené ese, mamá, hombre! ¡No, cómo me voy a serenar! ¡¿Cómo serenar?! ¡Mira tú otra vez! ¡Estamos en la misma vaina! ¡La misma cosa, todos los días! ¡Otra vez la misma cosa! ¡Qué barbaridad, por Dios! Pero, mirá, cada vez que tu padre le paga la quincena, fijo que ese día, viene tarde. ¿Por qué? Porque se le atraviesa la calzón inquieto. Y yo no sé que tenga ella que no tenga yo Porque yo de todo tengo más que ella Qué barbaridad Eso no es nada A ver, dime una cosa Él sale a las 7 de la noche Yo le doy un cuarto de hora Para que esté en la casa Son las 7 y 20 y no está acá ¿Hay derecho? Mira aquí, ¿qué cosa? ¿Hay comida? Nada Ni michos Aquí, ni pelota ¿Qué vamos a comer hoy día? Mamá, eso no es nada Lo peor es que vamos a chupar ¡Collo, carapero! Mamá Mamito a mi padre, que pa' descanse Mamá, mamá ¿Qué pasa, Grimo? ¡Te lo hambre! ¡Quiero teta! ¿Qué pasa? Otra vez Otra vez con la misa más saltada ¿Lo te das cuenta? No a mí no, doña Ahora Pero ya había descansado otra vez ¿Y sabe de cuándo está así? De que ha visto a Fedra y en el programa me barraza ¡Qué barbaridad! ¡Fedra! ¡Qué sensacional! ¡Qué rica! ¡Qué preciosura! Se mueve igualito a su padre ¿Ahí se mueve mi papá? ¿Cómo? ¿Ahí se mueve mi papá? ¡Y dicho que el padre de él! Bueno, no, no mezclemos las cosas, caramba No mezclemos las cosas ¡Ven! ¡Ay, lo asusté! ¡De mí, lo asusté! ¡Pobrecito, tan lindo como es! ¡Ay, pero qué coincidencia! ¡Ay, después de cuánto tiempo nos encontramos! Exactamente, hace quince días Porque da la casualidad que cada vez que cobro Mi quincena me encuentro con usted ¡Ay, yo no creo que usted va a pensar que yo! ¡Ay, yo! ¡Yo! Está en el otro lado ¿Qué cosa? Mi corazoncito ¡No, sino que yo busco su sombre! ¡Ay, sí, sí, sí! Porque yo tengo que cuidárselo Porque hay muchos ladrones por todos lados Y es un peligro que usted ande con todo este dinero No, de ninguna manera ¡Ay, se le ocurrió una idea maravillosa! ¿Qué le parece que ahora que tenemos dinero ¿Tenemos? ¡Claro! ¡Aquí está! ¡Tenemos dinero, cosita linda! ¿Qué le parece si... ¡Ay, si nos vamos a las tinieblas! ¿Y eso qué es? ¡Ay, eso no sabe! ¡No sabe el cigarón qué cosa es! Las tinieblas es un sitio oscurito Donde se baila Se toma traguitos Y... 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 El... Y... Y... Es lo que más me gusta ¡Ay, Picaro! Un bolsito pero lo loco ¡Ay, qué linda, Picaro! Vamos, tesorito, vamos, vamos, vamos Me quiero salir a las tinieblas ¡Qué oscurito! ¡Ay, qué oscurito! ¡Ay, qué oscurito! ¡Ay, qué tal jale que tengo! Cada quince días la vuelvo loca ¡Ay, qué poca vergüenza! ¡Esto lo tiene que saber mi comadre! ¡Ahorita! ¡Te juro que por una hora yo arrancaba la cara por un pecho de tonpones! ¡No viene, no viene! ¡Qué nerviosa me pongo! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Madre! ¡Cómo, marco! ¡Ay, comadre! ¡Ay, disculpe! ¡Qué bomba! ¡Qué bomba! ¿Qué pasa? ¡Vamos a decírselo acá! ¿Qué se vayan los chicos? ¡Pues ellos lo que les voy a decir! ¡No lo pueden escuchar! ¡Sí! ¡Este! ¡Van a ver si llueven ustedes! ¡No, mamá! ¡Ay, qué más de que los agarré a calcietazos! ¡Vamos a ver a ver! ¡Está mamá! ¡Está mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¡Quiero quieta! ¡Ya después te doy! ¡Este, comadre! ¿Qué pasa? ¡Ay, comadre! ¡No sabía quién acabo de ver ahorita! ¿A quién? ¡A su marido! ¡A su marido! ¡Con la calzón inquieto! ¡Ay, sí! ¡No! ¡Sí, sí! ¡No! Y apenas, comadre, tranquilícese, tranquilícese, comadre, tranquilícese. ¡Lo juro que! ¡Ah, no, usted no! ¡Tranquícese! ¡No sé qué hacerle por el reato! Apenas lo vi, yo me he acasapado y alcancé a escuchar que le decía, amorcito, vámonos a bailar a las tinieblas. ¡Ah! ¿A renovación? ¡No, no, no, no! ¡A ese sitio donde bailan a oscuras! ¡Ah, esto que le dicen, este... ¿Cómo, cómo le dicen, este... ¡Naticlú, nanaticlú, nanaticlú! ¡Naticlú! ¡Ese era, Naticlú, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! Esos sitios donde no se ven, pero se sienten. ¡Ay, qué hambre! ¿Y? ¡Ay, qué hacemos! ¿Pero cómo? ¿Qué cosas le decían? ¿Nada? Nada. ¿Se van a encontrar? Sí, ahí, ahí. ¡Ah, no! ¡Yo voy a... ¡No, para el carro, para el carro, comadre! ¡No me distenga, no me distenga, comadre, comadre! ¡Yo me conozco, mi genio! ¡Qué comadita, mire, ve! Hay dos cosas que por las cuales usted no puede ir. Primeramente, así no puede ir. ¿No? Y segundo, que sola tampoco, solamente entran en parejas. ¿Y dónde conseguimos un hombre ahora? Comadre, yo tengo una idea. ¿Ustedes? Así que... Esto es el antro, ¿no? ¿Cuál antro, señora? Esta es la entrada. Ay, qué risa me da. No me hagas reír que se me revienta la faja. Ay, por Dios. Ya, vaya, vaya, vaya acá. Ay, vaya a caminar acá. Buena, buena, vale, vale, tití de pianito. Tití de pianito. Vaya caminando, señora, vaya caminando y haga su grupo de uno por allá nomás. ¿Y qué? ¿No se puede pasar? Acá no, señora, no se puede pasar. Aquí entran parejas, nada más que parejas para atar apachurraditos adentro. O sea que tú no tienes vitriolos, tú no mañas en esta... Querido. ¿Qué? ¿Qué pasa? Aquí no me va a entrar, aquí este. Disculpe, señora, disculpe, señora. ¿Qué te pasa, guainuro? Guainuro, o sea, disculpe, señora, puede pasar. Ya, pasa, pasa, pasa. Está bien, puede pasar. Adelante, señora, adelante, adelante. Campo y anchura. Bastante campo necesita, señora. ¡Ay, qué rico que esté el zambo! ¿Lo decía? ¡Ay, qué rico que esté el zambo, digo yo! Toda la vida, el negro siempre se impone, el negro siempre se impone, señora. ¡Mil cuchi cuchi! ¡Qué cosita! ¿Cuándo nos volveremos a ver? Hasta dentro de quince días Quince días ya sabía yo Porque no puedes estar más tiempo sin verme Cuchicuchi ¿Qué? Ahora que terminemos de bailar esta pieza Nos vamos a tomar otro whisky ya Sí, claro, pero es que tenemos poco dinero Y yo tengo que llevarle algo a la gordinflona de mi señora Señora, ¿por qué no se fija bien cuando empuja usted a la gente? ¡Me estoy fijando! Caca, caca, caca ¿Caca qué? Caca, cara conocida ¿Y ahora qué me dices? Que te he encontrado infragante y te he visto con mis propios ojos con esta mujer ¿Ah? Habla, dime algo Pero sí, estoy con una mujer ¿Y qué hay? Ahora tú me tienes que explicar ¿Qué haces con este hombre gordo? ¿Este hombre gordo? ¡Es la comadre! Bueno, pero, ¿y qué hacen aquí dos mujeres? Porque una sola mujer es poco para matar a un hombre ¡Comadre! Ese hombre gordo Y se siente muy feliz Oye, Juan, no te quedes parado Anda, camina la mina guapa señoras y señores madre muy séries y madre muy séries good night aquí estoy como siempre los miércoles porque a mí siempre me mandan a las miércoles chiste francés siempre estúpido quiero decirles que yo soy chanchón el buenón el buenón, buenón pues o sea, bueno grandote ¿quieren ver? miren, ahora si hay productos si hay verduras porque antes del programa fuimos a la bordelería a comprar quiero decirles que la situación actual está mejor, está mejorando está mejorando si ahora hay huelgas de microbuseros hay huelgas de profesores hay huelgas de obreros hay huelgas de empleados sí, este es un país donde huelgan los comentarios como puedo decirles, este, acá les quiero contar una historia que me contaban el otro día de dos amigas que se encontraban ay, dos así, ¿no? una que pesaba 120 kilos que ahora pesaba 60 y le dice a la otra ay, mira, ¿te gusta cómo estoy? y la otra dice ay, muy bien, le dice ¿y qué régimen siguen? el actual estamos así quiero presentarles ahora al premiar premiar bajo el auspicio de huelgas de campeones a gaga con gaga 17 zapaterías más y 4 encauchadoras al único al inigualable al al zapatón compañeros compañeros buenas noches les hablo nuestro premier el premier más mentado de la historia señores representantes de la minoría y demás partidos pequeños insignificantes sin importancia sin respaldo ni representatividad sin voz ni voto condenados condenados a soportar el carpetazo hasta que nos dé la gana les guste o no les decimos con fraternidad y democracia que los amamos mucho señores representantes estamos actuando con rapidez por eso nosotros dijimos la gasolina va a subir a partir del primero de julio pero cuando estamos actuando con rapidez subió el 29 para que vean ese es el barajo tercero ustedes se preguntarán que hago yo en la cocina pues mire que ahora el que cocina la cosa soy yo seguimos el plato de hoy se llama patita con maní ustedes ponen el maní y la patita la pongo yo solo así ahí está prosa así así como mueve la patita si no la mueve la tiene cada tipa listo perdón calzo 58 por si acaso tenemos a continuación vamos avisando que hemos puesto a disposición del pueblo un stock de 35 alfombras populares de pared a pared confeccionadas todas ellas a base de mis plantillas compañeros y aquí nuestros ingredientes de nuestro plato patita con maní comenzamos echamos un poco de agua pero no es cualquier agua es agua de rochabús aquí hay agua que nos sirve para calmar los nervios ahí está huele a tombo agua de rochabús luego y si aún no se les ha calmado los nervios con el agua de rochabús echamos palillo mucho palillo bastante palillo no solo palillo más bien palazo seguimos con nuestro plato que dice Ocampo se queda chica mira seguimos después echamos a continuación agarramos el choclo lo abrimos esta señora cuantas veces ha abierto un choclo en su vida agarramos y sacamos la barba en representación de Fernando Popivera toda la barba para que no haga más barbaridades después agarramos la cebollita china y sacamos una cabecita con tres pelos en representación de León Alegre lo mezclamos bien vamos a ver muy bien lo mezclamos para que como dice el vals se digan lesura tras lesura tras lesura del puente a la alameda saluda a mi amigo León Alegre a él le dicen gasolina porque cada día más cara más cara cuando él se levanta todas las mañanas se encomienda al señor diciendo en el nombre del padre señoras y señores seguimos con nuestro plato luego echamos agregamos la patita hay que esperar que afloje un poco echamos una taza luego dos tazas tres tazas cuatro tazas cinco tazas porque estamos bien tazados una vez queridos compañeros que esto está bien caliente pero muy caliente más caliente que la oposición nos servimos en hermosos platos platos exquisitos ahora comenzamos nosotros a proceder de una forma una distribución alimenticia muy original agarramos los platos y así al estilo de la guerra de las galaxias comenzamos a repartir al cuerpo ahí está tan solo chubaca y mojarito ahí está y señoras y señores yo les digo un consejo lo juro por mi pata decirles que no los dejemos caminar por el lado oscuro de la fuerza el lado oscuro de la fuerza porque yo soy luke skywalker el jefe de la guerra de las galaxias dame espada el agurio diremos dime espada el agurio que tal le fue la huelga a los microbuseros fue un fracaso precioso thunder 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 cats contra el paquetazo el agurio es de sábado a las 2 y 30 de la tarde no deje de ver 11 a la medianoche protagonizan Sam David Jr Frank Sinatra y Dick Martin que risa tan salsa que salsa tan risa que rica y graciosa producción tan hermosa por primera vez la vi tanta gracia me causó que mi coco patinó con un rico vacilón y esta segunda edición es tan linda bichochera que no sé si la primera o la segunda es la mejor aunque se enoje mi doctor con otro yo me quedo que no sé si fuera igual con otro yo me quedo que la maqueta no sé si fuera